Siempre, siempre en el sur del país se siente más el frío. Alex Paez, te escuchamos. Sí, muy buenos días compañeros. Estamos en la dirección de meteorología. Mucho frío, se cumplió a recatable el pronóstico especial que se había emitido estos boletines sobre las bajas temperaturas. Y bueno, ya queremos saber también, bueno, cómo está la situación a nivel país. Sabemos que en el sur se registran temperaturas incluso más bajas de lo que tenemos aquí en Capital. Y estamos aquí en compañía de Juan, el meteorólogo de turno, para hablar un poquitito, Juan, sobre, bueno, cuáles son los últimos datos que se tienen, temperaturas incluso llegando cerca de los 2 o 1 grado, incluso en algunos departamentos. Buen día. Sí, muy buen día para vos y para toda la audiencia. Asimismo, como mencionaste, nosotros habíamos emitido un boletín especial por bajas temperaturas específicamente, donde habíamos, digamos, pronosticado justamente valores de temperaturas en torno a los 3 grados, por debajo de los 3 grados inclusive. Y bueno, esta condición, digamos, se cumplió, ¿verdad?, también el día de hoy, el día de ayer y el día de hoy, específicamente donde tuvimos un amanecer bastante frío, donde tuvimos temperaturas aquí en Asunción, en torno a los 3 grados, y en el sur del país, específicamente en la ciudad de Pilar, con una temperatura de 1 grado, ¿verdad? Entonces, específicamente sobre el centro sur de la región oriental, también algunos puntos del oeste de la región occidental, como es General Brugués, también temperatura en torno a los 3 grados. Entonces, con eso podemos afirmar algunas escarchas que se dieron, principalmente sobre esas localidades mencionadas. Y también, Juan, el tema de la sensación térmica siempre es un factor determinante, hay veces hay viento, hay veces no, ¿qué datos se tienen al respecto? Bien, en cuanto a la sensación térmica, justamente el viento tiene mucho que decir allí, ¿verdad? Mientras el viento, en este caso del sector sur, se presenta de manera moderada e intensa, entonces ahí la sensación térmica está muy por debajo de la temperatura del aire en ese momento. Finalmente, Juan, bueno, vamos a tener una semana todavía fría, fresca, ¿cómo viene a la mano? Exactamente, en cuanto al ambiente, no hay muchos cambios. La masa de aire, digamos, de origen polar va a permanecer sobre gran parte de esta región, entonces, el ambiente de frío a fresco sobre nuestro territorio va a prevalecer gran parte de la semana, no vemos muchos cambios. Sí, disminuye la probabilidad justamente de escarcha a partir del día de mañana, y a partir de mañana es donde aumenta la probabilidad de lluvias nuevamente, esto estaría afectando el centro sureste, este, norte de la región oriental, así como también algunos puntos del Chaco, y bueno, no descartando también algunas tormentas puntuales que se podrían dar específicamente sobre el norte de ambas regiones. Bueno, muchísimas gracias por lo tanto. ¿Cuándo gustan la orden? Bien, es lo que nos indica entonces aquí, esta es la dirección de meteorología, así que mucho frío tuvimos en todo el país, vamos a seguir teniendo mucha atención también con las precipitaciones, entonces, que se pronostican para los próximos días, estar atento también a los reportes que se emiten desde la dirección de meteorología, principalmente a través de redes sociales, para, de esa manera, bueno, estar también preparados y afrontar estas bajas temperaturas y también posibles precipitaciones en los próximos días, compañeros. Correcto, Alex, vamos a tener en cuenta, mientras escuchábamos el relato, veíamos las imágenes del sur del país, zona de Ñembucú, zona de misiones. Mira lo que es. Por favor. Te despertás y encontrás así tu vehículo. Estas son las famosas escarchas, ¿verdad?, que se forman en los vehículos y también en el suelo. Esta es la zona de Pilar. Miren lo que es Pilar. Sí, congelada está esa flor. Sí, congeladísima. Vos sabés que lo que señala también meteorología es que, si bien hoy tuvimos muy bajas temperaturas, el fin de semana se viene muy frío también, y la siguiente semana hasta el martes, por lo menos, vamos a experimentar temperaturas muy bajas. Esto se trata de un aire del sur que está llegando y fíjate vos que récords históricos que tenemos a nivel país, nos decía Eduard Domingo, menos 7.5 en el sur de Boqueror, en el Chaco. ¿En qué año? No recuerdo un poco en qué año, pero ese es el récord histórico que tenemos en Paraguay. Menos 7.5. Menos 7.5. Y en Asunción, menos 1.4 y menos 1.2. Bueno, si el año pasado, no, a ver, el año pasado, sí, creo que en diciembre habíamos tenido una temperatura récord en cuanto al calor. Sí. Entonces, en cuanto al frío, evidentemente que este año también nuestro invierno está más pesado, porque a veces el invierno es como que tenemos simplemente unos días con temperaturas bajas, pero la característica de este año es totalmente diferente. Yo creo que como conclusión ya tenemos que decir que todo este mes de julio va a estar fresco. Muy fresco, realmente. Una masa de aire de origen polar que se mueve hacia nosotros y bueno, nos toca un poco el borde, que es lo que estamos experimentando en el territorio nacional.